Dragon Podcast, episodio 42. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un martes más al programa, al podcast, en el que hablamos de defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA, películas de acción y todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Hoy es martes 18 de julio de 2017 y vamos por el programa 42. El que os habla, como siempre, Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, una marca española de equipaciones para artes marciales y deportes de combate que edita mensualmente la única revista de artes marciales que hay en papel ahora mismo en España, la cual podéis encontrar en uno de cada cuatro o cinco kioscos. De todas maneras, ya sabéis que a través de Dragon.es podéis preguntarnos el punto de venta más cercano, comprarla directamente o suscribiros a su edición en papel o en formato digital. El programa de hoy es muy especial para mí, ya que nuestro invitado cambió mi vida en las artes marciales radicalmente. Y aunque a día de hoy es un maestro, él la cambió desde el punto de vista del alumno. Porque él se puso en contacto conmigo, creo que fue en 2001, diciéndome que quería aprender de mí. Lo cual es todo un honor, pero había un problema, y es que él vivía en El Salvador. Yo siempre había sido reacio a las enseñanzas online, pero debido a su interés, comencé a preparar unos manuales y unos vídeos y se los mandé. Y un año más tarde, viajé a El Salvador para examinarles de Cinturón Verde, más o menos la mitad de nuestro programa de entrenamiento. Y así poder corregir todos los defectos que la enseñanza online podía causar. Además, les dejé el resto de material para poder seguir su entrenamiento hasta Cinturón Negro. Dos años más tarde, él visitaría España para examinarse de Cinturón Negro con mi propio maestro, el Sensei Juan Hombre. Con todos ustedes, Luis Alberto Pilla Nueva, Súria. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy afectuoso desde El Salvador, Centroamérica. Gracias. También es un honor estar en este programa y atentos a la entrevista, a lo que podamos aportar para este espacio tan efectivo para los artistas marciales. Pues el honor, ten por seguro, Luis, que es para mí, como lo ha sido siempre, el tenerte como alumno y tenerte como amigo. Pero bueno, mucha gente todavía no terminará de entender esta historia, así que cuéntanos un poquito tu historia. ¿Quién eres? ¿Cómo empezaste a entrenar? ¿Con quién? ¿Tenías maestros? ¿No tenías maestros? ¿Cuál era la situación en tu país? Etcétera. Bueno, ¿cuál es mi trayectoria? ¿De dónde vengo? ¿Qué soy? Pues he estado, soy un amante de las artes marciales desde que tengo memoria. Siempre me incliné a esta enseñanza, viendo películas, videos, siempre tuve ese entusiasmo. Siempre busqué dónde aprender, siempre busqué cómo desarrollarme en este ámbito marcial. He tocando puertas, pues como a todos nos sucede, tocando una puerta y otra, practicando una que otra y arte marcial, hasta lograr encontrar la que me atina, la que me convence, la que me dice, este es el camino que estoy buscando. Y claramente pues lo encontré al hacer contacto contigo, con H2Terapio y con el programa de Cacuto Cuguey. En principio pues he estado en entreno de Kekwondo, de Aikido, haciendo un poco de Muay Thai, y Ninjitsu, de la forma de cómo venía a El Salvador en aquel entonces, allá por los años 80, por los años 80 y 85, lo que podíamos encontrar por aquí de este arte también de Ninjitsu, que apasionaba mucho en aquel entonces, acá por en Centroamérica. Luego nos fuimos desarrollando de una manera autodidacta, de alguna manera es un programa para, bueno, para darle espacio a los jóvenes y darle espacio a todo el que quiera encontrar un camino marcial, mi camino también artístico, en todo sentido, es una manera de hacer como un servicio. Lo que me fascinó mucho en el programa Cacuto Cuguey es que encontré que no había ahí la trampa de, bueno, aquí lo que quieren es hacer dinero conmigo, sino hacer un camino, hacer una construcción y desarrollarnos todos. De igual manera nosotros lo veníamos haciendo de manera autodidacta, como dije, y bueno, haciendo ese servicio para la comunidad, luego poco a poco se iba integrando más gente, se iba integrando y por supuesto también algunos se iban dejando estos espacios de arte marcial. A mí una de las cosas que más me impresionó cuando os conocí fue todo el trabajo autodidacta que ya llevabais a vuestras espaldas, como sin tener maestros y solo con interés, habíais conseguido desarrollar vuestro ninji muy personal, que además era algo muy paralelo a como en su momento comenzó mi maestro, el propio Juan Hombre, que en su época no tenía maestros, y fue aprendiendo ahí por medio de libritos y entrenando con el ensayo y error, como se suele decir. Claro, de hecho nosotros siempre trabajamos de una manera al aire libre, decirlo así, no teníamos un doyo fijo, sino nosotros también siempre fue un patio, un parque, una playa, buscábamos un lugar y que nos diera el espacio para desarrollar técnicas. Claramente sí, empezamos con libros, empezamos con algunas revistas y sí tuvimos la suerte de contar con un equipo que buscaba el arte marcial de una manera seria, de una manera comprometida, de una manera de desarrollar técnicas que fueran eficientes, eficaces en la vida real, no solo en exhibiciones. Entonces sí fuimos de alguna manera autodidacta, pero con una presión o con una exigencia bastante fuerte, o sea, sí logramos esa empatía como equipo y esa exigencia. Y bueno, de hecho, cuando nos encontrábamos con otros atollos o con otras artes marciales, sí veíamos que el nivel técnico que teníamos, el arte marcial que manejábamos pues surgía efecto y también nos veían de esta forma, como que habíamos desarrollado un ninjitsu pues del serio, del fuerte. Algunas escuelas de ninjitsu que fueron entrando al país, cuando nos encontrábamos nos decían que nosotros éramos el lado duro del arte marcial, porque de seguro ellos en su entreno pues lo veían de una manera más, yo le llamo la ninjamanía. De esta manera también hago contacto con un actrápido a través de internet y nada de casualidad, todo se presta y el universo consigue a nuestro favor cuando estamos con una verdadera intención de encontrar esa enseñanza que andamos buscando. Cuando nosotros ya teníamos una pista de tollo, no recuerdo de qué año es, en la cual hay un artículo de Juan Hombre y Nacho sale haciendo posturas y haciendo, bueno, algunas técnicas. Ostras, es verdad, no me acordaba yo que llegamos allí a la escuela y teníais el póster puesto y no sabíais que era yo. Claro, claro. Que os señalé el cinturón que llevaba puesto, que en el cinturón sí se veía mi nombre. Mira que es pequeño el mundo y mira que da vueltas el mundo y ahora yo soy el que está haciendo una revista y me aconseja muchas veces el propio director de la antigua revista Dojo, tío. Claro, claro. Y fue sorprendente, fue sorprendente porque efectivamente fue así. Nosotros teníamos la admiración total por Juan Hombre y bueno, por supuesto, por lo que estaba saliendo en la revista y bueno, vemos la tremenda sorpresa que al tenerte aquí en nuestro país pues solo nos confirmás y nos comprobás por el cinturón que eras tú. Entonces nosotros pues con un espaldarazo y así con una admiración tremenda de decir, wow, o sea, estamos tocando las fibras del arte marcial que nosotros soñábamos. Y fue así. Y bueno, la relación fue muy, muy cordial. Me parece que la apertura tuya, Nacho, para poder entrar a este mundo tuvo mucho que ver para que nos mantuviéramos y para que siguiéramos el programa porque como dije antes, yo andaba tocando puertas y me encontraba con algunas escuelas interesantes pero que no llenaban expectativas porque al final te mostraba la verdadera cara de la razón por la cual la escuela se había puesto. Y el Bill Metal, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que han pasado ahora ya 15 años y seguimos aquí. Bueno, cuando algo es auténtico definitivamente es algo que va a perdurar siempre, por siempre y eso es lo que yo encontré en la autenticidad y la exquisitez y bueno, definitivamente yo me quedé encantadísimo ya las técnicas me hacían click, me molaban, como dicen en España pero al ver también el tema conceptual, el marco conceptual la mística, el esoterismo y demás de cada uno de los módulos de este punto buguey totalmente convencido, de cabeza convencido desde el inicio y sigo en estos días de esta misma forma, con este mismo espíritu de decir, yo estoy haciendo un arte marcial auténticamente serio y que llena mis expectativas totalmente y el que toca el dojo de que aquí tu buguey en El Salvador pues desde la primera clase igual se va con este sabor con ese sabor de esto es lo que yo andaba buscando esto es lo que yo siempre añoré o sea, sí, definitivamente yo estoy confundido totalmente y convencido de este arte marcial y sigo en él por eso quería yo quería yo hablar contigo hoy un poco porque yo no seguí nunca haciendo cursos online ya sabes que subí mucho del material de Kakuto Buguey lo subí al canal de YouTube para abrirlo un poco a todo el mundo y bueno, yo continué mi evolución personal y con el Sensei Marin continuó con la escuela de Kakuto Buguey aquí en España en Junkos y yo he continuado aprendiendo y entrenando y como diría Bruce Lee me liberé de etiquetas y de nombres y apellidos de arte marcial y cuando me preguntan qué practicas pues suelo decir arte marcial y si tengo que englobarlo en algo pues lo suelo englobar en Kenpo o Kenpo y Ninjasu que al final es lo que es el Kakuto pero ahora a través de Dragon es algo más universal y fíjate que yo en aquel momento podía haber cogido y podía haber vendido grados podía haber vendido cinturones a algunos de tus compañeros que como sabes pues eso había algunos que veníais por el conocimiento y otros que venían por las titulaciones y yo dije no, no voy a vender nada pero tampoco lo voy a regalar aquí el que quiera el que quiera su cinturón negro lo va a tener gratis solo a través de de sudor, sacrificio y esfuerzo y bueno el resultado el resultado se vio ahora a través de Dragon en septiembre abrimos un un nuevo una nueva plataforma que va a ser dentro de la comunidad Dragon va a ser el el Dragon's Academy y vamos a enseñar artes marciales online de nuevo sin nombres y sin apellidos no quiero como hacía Bruce Lee que al ponerle un nombre ya etiquetas algo esta vez en esta nueva andadura quiero caer en ponerle nombre cuidado que estoy muy orgulloso del Kakuto Boguei y estoy muy contento de que continúe a este y al otro lado del océano sobre todo porque es el trabajo que hizo mi maestro y y el que me formó a mí como cinturón negro pero eso quiero hacer algo más universal que le valga a todo el mundo entonces vamos a enseñar vamos a hacer cursos de técnicas de puño de técnicas de pierna de patadas en salto de acrobacias de defensa personal de manejo de armas de nutrición de estiramientos de todo pero que sean aplicables a todas las artes marciales y ese es el ese es el objetivo que que tengo este este año para arrancar la nueva temporada en septiembre van a ser como ya te comentaba fuera de micro van a ser cursos de 10 de 10 lecciones cada curso habrá cuando algo se nos quede pendiente sacaremos un nuevo nivel nivel intermedio nivel avanzado etcétera etcétera pero solo para la gente que quiera aprender que se encuentre en situaciones como te encontrabas en su momento a lo mejor que no encontrabas lo que querías pero si sabes que querías entrenar entonces nosotros vamos a a través de Dragon's Academy o de los cursos Dragon vamos a a desplegar ahí todo el conocimiento para todo el mundo y bueno como es hay gente que todavía no cree en la enseñanza online pues quería conocer el testimonio de alguien que aprendió online que bueno tras todo ese entrenamiento allí vino a España dos años más tarde de cuando yo estuve allí y pues lo que hablaba se examinó de cinturón negro con mi propio maestro podrán decir de él muchas cosas pero que no es exigente no es una de ellas porque él es uno de los maestros más exigentes que hay es curioso esto es lo que dice Nacho solo quiero complementar porque yo también me estoy moviendo en la práctica de Zen y hacia eso he encaminado el Zen y que es esto es es desprogramarse o desaprender o quitarse todas estas capas o todas las etiquetas que lo que hacen es hibrirte o hacerte o creerte es diferente a los demás entonces es curioso que digas me hace mucho click que digas que ya no vas bajo una bandera de tal arte marcial sino simplemente decir un arte marcial de hecho cuando a mí me preguntan que entreno y es difícil que le diga a los demás mira es Kakuto Bugay porque sé que decirles esto es decirles nada y que es esto porque no se comprende el nombre pero normalmente yo le digo sí hago artes marciales y eso hago artes marciales y qué son y bueno llegas al doyo y te enteras de qué se trata el arte marcial pero sí esto va de la mano con esto del Zen con esto de desprogramarse y no apoderarse o creer que tenemos la última palabra o la iluminación total sino tomar siempre de la enseñanza y cuando bien la enseñanza es esencial pues definitivamente asemella o sea la enseñanza tiene efecto y también abonar con esto la enseñanza online yo mismo considero que es difícil dar una enseñanza en línea porque hay temas que son bastante de corazón a corazón como se dice son enseñanzas un poco más avanzadas que requieren de una presencia de una presencia pues no solo se puede hacer en línea pero definitivamente introducirse o dar un seguimiento o prepararse para este encuentro personal definitivamente sí que se puede hacer en línea y debe de hacer así cuando no se tiene al maestro viviendo en el mismo país o cerca de uno debe de hacerse de esta forma para que la enseñanza no quede solo al otro lado del continente sino que llega hasta aquí y lo que sí vale decir es sí debemos de programarnos y de quitarnos estas máscaras o estas capas que queremos ponernos pero hay una realidad también tenemos un origen y cuál es el origen marcial pues cada uno tiene su origen marcial y qué bueno que ya no diga estoy aquí estoy allá sino simplemente hago artes marciales y bueno me mantengo como parte de mi vida integral haciendo esto me ha encantado el concepto de entrenar y prepararte para ese encuentro me ha gustado mucho y bueno nosotros evidentemente no vamos a poder estar con todos los que hagan los cursos pero sí que vamos a empezar a hacer lo que vamos a llamar los Dragon Days que son días de encuentros en diferentes ciudades de España que serán como se suele decir hoy en el mundo de internet quedada donde trataremos de desvirtualizarnos todos y por supuesto a la gente que esté en la comunidad Dragon y que tenga dudas sobre los movimientos y sobre cosas pues a todo el mundo se le va a orientar y pues como lo hemos hecho siempre porque te nace de dentro cuando esto te gusta y bueno a día de hoy que me hablas tanto de Zen que otros artes marciales has estado haciendo en estos 15 años y que grados ostentas porque yo sé que has estado haciendo te metiste también o te metí también en el mundo del Kyuso y luego a través de ahí continuaste también con otros temas y luego también el tema pues todo lo espiritual y tal que eso sí que es muy complicado enseñarlo por internet aunque vamos a hacer un esfuerzo también para que haya cursos a este nivel porque tú eso lo tienes de familia ¿no? por tu padre si mal no recuerdo ¿no? Sí, sí, sí bueno yo seguí con el tema de Reiki tengo la maestría Reiki porque como dices mi padre ha sido mi maestro pero digamos que fue la enseñanza básica luego hay otras ramificaciones de Reiki que tienen terapias y signos un poco más fuertes a diferentes modalidades como Karuna Reiki y bueno esto es grande yo siempre me he movido por el tema de la medicina holística y me también incursioné en esto de la energía perdón de la medicina energética aquí es donde hace clic todo todo es integral Kakuto Buei tiene su estudio de los meridianos para tu cultura para tu presencia y bueno también entré a este mundo de Kyushu obtuve el grado de cuarto dan con el Sensei Randall también estoy entrenando kendo con maestros japoneses me estoy preparando para hacer el examen de shodan de cinturón negro esto me gusta mucho esta también este examen porque en kendo son un poco más más quisquillosos en este tema del examen tiene que haber al menos cinco cinco maestros de kinto dan para arriba para decir entre los cinco si está bien el examen se pasa o no bueno me estoy moviendo en esto ostento también el tercer cue de Aikido también con un maestro japonés y por supuesto desarrollando siempre el programa de Kakuto Bugay haciendo un poquito de servicio también en el tema de la medicina energética en terapias y procesos y por ahí por ahí me voy moviendo hay que decir que mientras yo le enseñaba a Luis Kakuto online él me estaba formando a mí como máster en Reiki online y cuando él vino a España él me examinó a mí de Reiki a la vez que mi maestro lo examinaba a él de Kakuto fue una experiencia muy bonita compartir conocimientos ¿verdad? bueno que sí que era ya también tercer nivel de Reiki la anestesia de Reiki es que aquí donde veis a Luis es un auténtico Jedi bueno sí el fundamento de todo es el zen es donde donde he encontrado el origen el centro y desde donde parten todas estas ramificaciones por donde me voy desarrollando y esto es solo hablar del tema marcial y holístico pero bueno también me desenvuelvo haciendo trabajo trabajo de oficina estoy trabajando en empresas de tecnología y bueno por ahí me ando moviendo también en el mundo del trabajo formal vamos a tener vamos a hacer otra entrevista otro día porque es que todo esto da para mucho y yo sé que tú eres un crack en todo esto con los temas de la energía el Reiki y toda esta parte metafísica y religiosa de las artes marciales y del zen evidentemente bueno la gente que me conoce conoce mi lado de competidor mi lado dicharachero de youtuber podríamos decir de ponerme aquí delante de los micros y hablar pero muy poca gente conoce ese lado ese lado interior mío de la energía y de la mística y demás sobre todo porque no lo suelo enseñar pero va a estar muy bien que dediquemos un día a un programa o una serie de programas hablar de todo esto porque es mucho el tema sobre lo que se puede hablar sobre lo que se puede desarrollar y lo que se puede aprender de ello definitivamente reitero lo que dije al inicio que es bueno el hecho o el marco conceptual místico las enseñanzas esotéricas del arte marcial pues también dan para muchísimo es grandísimo esto da para un montón de programas de entrevistas como dices y con mucho gusto pues aportar un poquito de lo que de lo que he experimentado con mucho gusto podemos hacer otro espacio para hablar de energías y de temas holísticos pues genial a ver si la próxima vez no hay tormenta como tenemos hoy que nos disculpen los oyentes porque se nos está yendo el sonido a cada rato pero bueno está siendo una entrevista difícil con el temporal que tenéis por allí por El Salvador bueno pues estamos al otro lado del océano de alguna manera está bien la distancia es importante y también maravillado de estar haciendo esta entrevista en línea de alguna manera es en línea aunque tenga sus bajones pues normalmente por esto del espacio y de la distancia ¿y qué planes de futuro inmediato tienes? bueno estoy por certificarme en temas de la medicina energética eso es lo que estoy buscando y como dije antes preparándome para el show Dande Quento y también preparándome para que para mi siguiente nivel en Cacuto Buguay por tu fuerza bien muy bien genial a ver a ver si esta vez puedo coger yo y hacer el viaje de nuevo a El Salvador después de 15 años que ya es hora quiero ver cómo ha cambiado aquello porque aunque aunque la gente ahora le pueda sonar a ficción cuando yo fui allí hace 15 años estabais en plena posguerra y allí incluso los vigilantes de seguridad como hay aquí un vigilante en el instituto en la escuela en el supermercado iban con escopetas de estas una escopeta recortada que era impresionante ver el nivel de seguridad que había allí en ese momento no sé cómo estará ahora la situación está un tanto así como habrán visto en las noticias la región centroamericana está con problemas de pandillas y demás y bueno sí la seguridad es un poco complicada pero bueno como comentó el país hay lugares en los cuales puedes andar en otros no pues no no es tan no es tan diferente pues ahora bien sí esto de las armas hay que en cualquier centro comercial o en alguna tienda incluso y poder ver a alguien con una escopeta 12 o armado y es normal acá es normal es normal ¿no? muy bien aquí la gente estaría a correr y a gritar yo creo pues nada Luis voy a mencionar a los patrocinadores que se anuncian en la revista como hago todos los días y luego ya nos despedimos del programa por supuesto la asociación internacional wamai.net yansita y chichuan del estilo yansi impartido por el fujose maría prath thewondendumi.com para los que quieran un muñeco de madera centro deportivo bugenki dojo en calle real 110 de yunkos toledo la escuela busido montrove en oleiros ángel ruiz gin centro comercial burgo centro en las rozas de momento como os digo todos los días que ya se va a cambiar en septiembre la escuela janmin yohazkido del maestro internacional joaquín valera nuestro programa hermano mmadictos con sandan con eizan hardy dani domínguez el maestro antonio delicado representante de la mitosa internacional coso riu compo asociación y el gimnasio feijo en la calle cristobal bordiu número 2 en madrid como siempre os recuerdo que nos vemos esta tarde a las 18 y 18 hora española en nuestro blog porque como todos los días subiremos reportaje y esperamos vuestros comentarios que ya sabéis que nos encanta que participéis y que opinéis y ahora si Luis es el momento de si se te ha quedado algo en el tintero si quieres saludar a alguien mencionar algo o o simplemente despedirte es tu momento habla ahora o calla para siempre bueno no un saludo de nuevo para todos agradecido por este espacio gracias a los radioescuchas y estamos en contacto y definitivamente hay que hay que seguir haciendo este proceso hay muchos que están esperando este tipo de información y hay muchos porque el proyecto que está por lanzar en septiembre Nacho que están esperando que lo lances y listo para anotar saludo a todos y Bugankis Tumor genial Bugankis Tumor también para ti y si necesitáis material de entrenamiento protecciones kimonos rasguards tatami trofeos etc pasaros por dragon.es porque seguro que tenemos lo que buscáis a buen precio y por supuesto con calidad garantizada y ya por supuesto me despido hasta mañana no sin antes recordaros que ya podéis preinscribiros a través del formulario de contacto en la comunidad dragon ya sabéis que a los 100 primeros que os suscribáis vais a tener todo esto de lo que hemos estado hablando Luis y yo el curso online todos los vídeos vamos a arrancar con 100 vídeos es decir que bueno que va a ser una barbaridad la mensualidad normal van a ser 10 euros al mes y es decir que más o menos sale a 0.10 céntimos el vídeo y cada día vamos a ir subiendo un vídeo nuevo es decir que dentro de 100 días por 10 euros vais a tener ya no 100 vídeos sino 200 vídeos 300 vídeos cada vez más siempre el mismo precio tarifa plana además la revista en formato digital y cuando haya ya 200 suscriptores en España os la vamos a mandar en papel a casa vais a tener 15% de descuento en la tienda los gastos de envío gratuitos todas las fotografías que hacemos en los torneos sin marca de agua y otros contenidos que estamos preparando también exclusivamente para los suscriptores bueno pues ya sabéis todo esto será por 10 euros al mes pero los 100 primeros que se suscriban lo vais a tener por 5 euros al mes de por vida haya la cantidad de vídeos que haya y haya la cantidad de material que haya incluso ya sabéis a partir de la revista o sea a partir del suscriptor 200 incluso con la revista en papel así que ya os he dado el tostón de nuevo con lo de la comunidad Dragon ya me despido muchas gracias a los que nos habéis dado una valoración de 5 estrellas en iTunes y a los que nos oís por Android o por el PC por darle like en iVoox y comentar que como siempre os digo este sencillo gesto nos ayuda a que más oyentes nos descubran hasta la tarde en el blog y hasta mañana en el podcast nos vemos guerreros GAMBARU 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 y hacer confort GAMBARU 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 GAMBARU